En contacto con el diputado de Hacemos Coalición Federal, Ricardo López Murphy, porque hoy arranca la sesión por la ley de bases, también por el paquete fiscal, va a durar muchísimo tiempo y vamos a ver la visión y cómo se prepara en este caso Ricardo. Ricardo, ¿cómo va? Lautaro te saluda. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, Ricardo, bueno, ¿cómo es la expectativa para esta ley que volvió a comisión, que tuvo mucho trabajo, negociaciones, idas y venidas y ahora llega más acotada, pero también con algunos artículos puntuales que algunos también tienen disidencia? Me imagino que la intención es acompañar en general. Yo espero que luego de estos dos días la ley, las iniciativas legales, que ambas salgan adelante con... Bueno, por supuesto habrá alguna modificación en el curso del debate y es lógico que así sea. Espero que aprovechemos todo para hacer una exposición seria, rigurosa de nuestra visión y de cuáles son las diferencias que tenemos. Por eso ayuda a la población a entender mejor el debate, dónde está y cuáles son las alternativas. Ricardo, ¿hay algún punto en el que vos no estés de acuerdo de lo que se va a tratar? ¿Había escuchado el tema del RIGI? No, hay muchos temas. Yo tengo... Yo hubiera... Hubiera llevado adelante la iniciativa del Impuesto Interno a los Cigarrillos, eso fue tremendamente debatido. Yo creía que había que hacer alguna, y que sigo creyendo, una iniciativa respecto a los celulares, yo proponía bajar los impuestos ahí y aumentar mucho la recaudación, porque esos son extremadamente caros en la Argentina. Y también había propuesto el Impuesto al Juego para amortiguar un poco el esfuerzo que se está haciendo y generalizarlo. Lo mismo, yo pensaba que el régimen de inversiones tiene que generalizarse a toda la economía, no solo a las grandes inversiones. Y, por supuesto, creo que deberíamos haber tenido un régimen de reforma laboral más amplio. Pero bueno, eso lo diré en el Pleno y después votaremos. ¿Qué faltó de la reforma laboral en relación a lo que decías, Ricardo, de que sea más amplio? No, había una serie de temas, por ejemplo, los bloqueos, por ejemplo, las contribuciones voluntarias. Yo sigo creyendo que los ciudadanos tienen derecho a decidir si contribuyen o no. No le podemos imponer por obligación estas cuestiones. Pero a lo mejor, la forma más útil de discutir esto es en una ley específica. Yo admito ese argumento que se usó de que esas leyes ómnibus producen una gran confusión. Pero, de todas maneras, creo que esas cosas faltaron y que son imprescindibles para la PINE y para el sistema productivo. Ricardo, se está escuchando un poco raro. Volvemos a llamar, cortamos y restablecemos el contacto y seguimos dialogando. Gracias. Bien, ahí ya volvemos a restablecer el contacto para que se pueda escuchar más nítido, ¿no? Lo que decía, en este caso, Ricardo López Murphy, marcando diferencias con algunas cuestiones vinculadas a la ley de bases que se va a empezar a tratar el día de hoy en la Cámara de Diputados. Ahí restablecimos el contacto. Gracias por el tiempo. Ricardo, ¿escuchaste algo de lo que dijo Elisa Carrió el día de ayer en relación al bloque? No, no, no. Ayer estuve leyendo mucho y preparando mi discurso y la verdad que durante la tarde estuve trabajando todo el tiempo. No, no. Le mostramos un fragmentito a ver su opinión después. Lo que Millet eligió, finalmente, en esta caída al pragmatismo, es eligió la CQT de Moyano. Por eso nosotros, con todo el respeto y el cariño que le tenemos a Pichetto, el martes nos vamos del bloque. ¿Se van del bloque el martes? Nos vamos para mantener autonomía porque nosotros con Moyano no podemos estar, pero tenemos una excelente relación. Ya se sabía que era un grupo solo administrativo, pero nos vamos. Pedimos mañana votación nominal porque esto que está mandando Martín Menem es de una falta. Es peor que la votación de los senadores, porque es de cara a la nación. Es de cara al pueblo de la nación. Yo no voy a traicionar al campo, yo no voy a traicionar a las pymes, yo no voy a votar contra los pobres, porque ese es el contrato moral. Sarazaga dice... Bien, se va del bloque que usted también integra. En realidad la coalición cívica, ella como líder, pero no es diputada. ¿Qué reflexión le merece? No, bueno, es público que nuestro bloque surge de una, digamos, de una convergencia cuando se rompe a nivel federal junto por el cambio. De eso surgieron básicamente tres bloques, radicalismo, el PRO, y los que teníamos monobloques o éramos diferentes partes del interbloque. Y como ella dice, hemos trabajado, ahora es verdad que hubo mucha discrepancia en este proceso. Yo mismo las he expresado, yo tengo visiones distintas sobre la reforma laboral, como les conté a ustedes. Y por supuesto es entendible que ellos, que todos tomen alguna decisión. A medida que se fragmenta más el Parlamento, más difícil se hace el trabajo. Eso también hay que ser consciente, ¿no? ¿Le preocupa en este caso que se vaya el bloque de la coalición cívica, de hacemos coalición federal? En general yo me llevo muy bien con ellos y hemos coincidido casi en todos los puntos. Así que, de nuevo, si la Cámara de Diputados se sigue fraccionando, es mucho más difícil funcionar. Eso es, creo que todos son conscientes, ¿no? No está en riesgo su participación en el bloque. ¿Se podría ir del bloque usted también con estas diferencias? Lo dijo la doctora Carrió. Nosotros tenemos muchas, es un bloque muy heterogéneo. Se lo hizo con una finalidad que fue poder organizar nuestra participación en el Congreso de una manera más ordenada. No es un bloque, como usted pueda decir, doctrinario. Es una organización, ya lo dijo, de una manera práctica. Una organización administrativa que facilita el funcionamiento de la Cámara y nuestro propio desempeño. Pero bueno, a veces estas cosas nos llevan a crisis. Yo, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo, como ya no se puede imaginar. Sí, 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 me quedaba claro porque hablaba del tema de los bloqueos. Es el tema de la reforma laboral que, bueno, en realidad eso surge como reacción a la marcha y bueno, el gobierno cedió en eso y le echa la culpa a Pichetto y bueno, es una cosa muy compleja. ¿Usted sí coincide con Carrió en el tema de la reforma laboral? Sí, yo diría que en general todos éramos más proclives a hacer una reforma más amplia. Pero bueno, trato de convivir en unas circunstancias que no son fáciles. Y la fragmentación me da la sensación a mí que agudiza el problema de gobernabilidad que tiene Argentina, que es grave. ¿En qué sentido el problema de gobernabilidad? Y bueno, porque usted tiene un bloque del gobierno muy chiquito y si usted fragmenta mucho coordinar para hacer una ley va a ser un trabajo casi imposible, digamos. No se olvide usted que las leyes salen de permanentes negociaciones. Si usted tiene 100 bloques, lograr el acuerdo es una tarea más allá de lo humano. Ricardo, usted tiene voluntad de colaborar para que las leyes salgan. De hecho, está dentro de uno de los bloques que es llamado Dialoguista. ¿Lo condiciona en algo cuando, por ejemplo, Milley lo critica o pide que no esté en la escena de la Fundación Libertad? Yo las cuestiones personales o los enconos que tenga el presidente como mi persona y las visiones diferentes que tenemos sobre los problemas. Nada de eso es un obstáculo para mi labor institucional. Se imagina que yo tengo la responsabilidad de llevar adelante y de tratar de sacar adelante los problemas que tiene el país. No me voy a guiar por los conflictos personales. Yo trato todo el tiempo de que sean las cuestiones sustanciales las que guíen mi accionar. López Murphy, buenos días. Luis Bramer lo saluda. ¿Se deja ayudar el presidente? Porque usted habla de negociación, de consensos, de acuerdos. Y luego, bueno, el gesto político, más allá del gesto personal, de no convocarlo usted ni a Roberto Kachanosky a la escena de la Fundación Libertad. Digo, ¿es una persona permeable a la ayuda externa? Bueno, yo diría que no ha actuado con la mayor ductilidad, eso es verdad. Pero los problemas que tiene el país son muy graves. La gente está sufriendo mucho. A mí me parece que poner esas cuestiones adelante, de resolver los temas, le haría mucho daño a nuestra ciudadanía. La verdad, me parece que seríamos de un egoísmo y de una miopía extraordinaria. Ahora, no es la relación ideal, y no son los modos y costumbres que yo estoy acostumbrado en la vida urbana. Pero bueno... Los modos de mi ley. Claro, no son las cosas que yo creo que deberían ser. A mí me parece que, por ejemplo, en Uruguay son mucho más ordenados y progresistas en el sentido de más avanzados. O sea, discuten los temas, no las personas. Ricardo, no sé si tiene la información, pero ¿cuánto va a durar la sesión que arranca el día de hoy? ¿De qué se está hablando? Todavía no lo sé, pero yo supongo que va a ser muy, muy extensa, porque muchos de los diputados, sobre todo todos los diputados, van a tratar de hablar. No se olvide que es la oportunidad que tienen para responder a su ciudadanía. Es decir, el diputado Jujuy de Formosa, de Santiago del Estero, de Chubut, de Santa Cruz, va a hablar. O sea, y a veces son 200 oradores, ¿no? Muchísimas gracias por el contacto, Ricardo. Gracias, eso también hay que entenderlo. Cada diputado tiene que responder a su provincia, a los que lo votan, explicar por qué vota de una determinada manera. Eso forma parte del sistema del Congreso, ¿no? No se puede evitar. ¿Y lo de la sesión del DNU lo ve viable o cree que no va a haber, no se va a tratar? No, me parece que va a estar muy concentrado en estas dos leyes. Va a ser una tarea, vamos a quedar ex auto después. Maratónica. No sé, va a ser interminable porque yo también entiendo. Si ha habido diputados que han trabajado cinco meses en estos temas. Mucho tiempo han participado durante mil horas de reuniones. ¿Y usted cree que ese se va a quedar callado? ¿Va a querer explicarlo? No, claro. Sin dudas. Ricardo, muchísimas gracias por el contacto y seguramente lo voy a estar cruzando en la cobertura por el Congreso. Gracias. Hasta luego. Abrazo. Pasaba Ricardo López Murphy, diputado de esta agrupación que hubo entre varias fuerzas políticas y denominaron Hacemos Coalición Federal. El coalición viene de la coalición cívica. No sé cómo va a seguir ese nombre porque Lilita está diciendo nosotros nos vamos. Lilita no es diputada pero es la líder del bloque que comanda Juan Manuel López y el partido que preside Maximiliano Ferraro. Pero escuchamos un poquito de música de una banda que escuché muchísimo en la adolescencia. Ese tecladito me encantaba. Se llama Masticar. Esto es Fan People, liderada por Necro. Lo escuchamos y volvemos.